Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Son las cinco en punto y esto es Ahora Noticias Express. Tlaxcala se ubica a nivel nacional como una de las entidades con menor incidencia delictiva en México. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 31 de marzo de este año, la entidad ocupa el segundo lugar con esta tendencia a nivel nacional. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala, integrado por instancias de gobierno, organismos autónomos y asociaciones civiles, realizó el panel Buenas Prácticas de Promoción y Garantía de la Participación Política de las Mujeres. La etapa estatal de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica reunió en Tlaxcala a 1.562 deportistas. Así lo informó Ángel Carpio Osorio, coordinador de esta ajusta en la entidad, señaló que en primaria asistirán a la siguiente etapa 230 deportistas en 10 deportes. El Pleno de la Cámara de Diputados modificó la Ley General de Turismo para desincorporar el Consejo de Promoción Turística de México como empresa de participación estatal mayoritaria y ordenó su disolución y liquidación. El dictamen avalado establece que la promoción turística ahora estará a cargo de la red de consulados mexicanos. Los legisladores de Morena argumentaron que la medida privilegia la austeridad y el combate a la corrupción. La oposición criticó la desaparición del Consejo de Promoción Turística, afirmando que se pondrá en riesgo la actividad turística nacional y el desarrollo del país. El dictamen aprobado fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales. Un poderoso terremoto de magnitud 6.1 azotó lunes a Filipinas, dejando 16 muertos y 86 heridos, informó este miércoles el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres. De los 16 acaecidos, 5 fueron sacados del edificio de un supermercado colapsado de 4 pisos en la ciudad de Porac, 7 de diferentes aldeas también en la ciudad de Porac, 2 en la aldea de Lubao, una en la ciudad Ángeles, en la provincia de Pampanga y una en la localidad de Marcelino, en la provincia de Zambales. Se informó de 14 personas desaparecidas. Hasta aquí la información, pero en una hora, lo espero con más noticias. Gracias, horas tardes.